Estaba muy frio, pero es que yo le puse leña a mi calentón el dinero que tengo puede ser para que me salva mi frío, es una chulada este calentón me calienta para mi casa bien a gusto que estoy aquí, bien a gusto no gasto tanto dinero el dinero que tengo que gastar en el gas yo me lo gasto en otras cosas, en comida y me guardo mucho dinero para comer así es la gente, así es la cosa mi gente si, si tenemos un calentón de leña al estilo de rancho, porque en el rancho todo el tiempo cuando tenemos frío usamos un calentón de leña o así, y aquí estamos igual, aquí estamos al estilo de rancho aquí no ocupamos gas o hacemos una alumbrada claro que sí, pero es mejor el calentón porque el calentón no hace humo, el humo se va para arriba y la alumbrada queda el humo aquí todo embarrado con nosotros porque ya no vamos allá del pueblo y este... pues afuera está haciendo mucho frío pero cayó algo de nieve entonces llegamos aquí a la casa pues aquí está calentito con el calentón de leña ¿verdad? una chulada, una chulada aquí no tenemos frío y el sujecio aquí es como que flojeroso sí es cierto ya nomás vamos a... a ver un ratito chiquitito televisión y... carajo ¿qué dices? ¿qué dices? ¡híjala fría! me levanté todo mareado un malo blanco y de azúcar ¿qué dices? ¡híjala fría! ahora no digo nada ¡híjala! como que nevó ¿verdad? ¡hay que hay nieve! una nevada terrible aquí yo iba a ir con un barrino pero... carajo está muy feo ya no puedo ir para allá ya está carajo la cosa hay que ver mi pala de la chamba miren mi pala de la chamba ahí está la chamba está puro hielo aquí no entra ni la pala vieron ahí vieron puro hielo puro hielo aquí no aquí entra no le entra no está caramba está festejando hay mucho café ay 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 ¿está bueno el café? ahorita está ¿cómo estará ahorita unos 10? ahora hay como unos 10, 15 10, 15 ¿a qué sabe el café? ay sabe a café ¿está bueno? pues bien mi gente miren ahora amanecemos amanecemos ahora amanecemos de con un manto blanco con nieve entonces lo que esta nieve hace amigos es crea mucho peligro porque oh si creo que lo que pasó fue que hay mucho hielo y muchos carros empezaron a resbalar en la carretera o sea yo yo este fui a me contaba una historia chiquita fui a un mandado a la tienda fue ella y que me el carro que se me ha puesto un lado y me quise ir para afuera y luego la voy para adentro y se fue para otro lado también ah ah y ahí ando bailando con el carro para todos lados nomás que no viene nadie si no ahí ya no hubiéramos y trae las botas patinas eh las botas patinetas bueno esta esta un poco mejor que el carro no pero asi nos paso mi gente ya nos andamos yendo ahora este dia no esta carajo eso esta duro entonces ah mejor aqui no esta haciendo tarugos aqui al cabo al cabo no podemos verdad y como se ven como se ven sus horas aqui en invierno se ven tristes tristes yo me quiero ir mejor para Nayarit si? ya no quieres estar aqui? no no porque? aqui esta muy triste esta vida cual es el problema? el problema es este aqui no hay vida mas de pura nieve pura nieve? tendria nieve pero me gusta pero con azucar pero por lo menos patina no? por lo menos patina chori si patino ahi si? vamos a ver tomame una patina como siempre me veo patina ah 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 oye estas botas estan buenas? estan buenas? estan buenas oh oh miren taran dain taran 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 miren la nieve esta buena eso que no cayo casi mucha nieve no fue mucha pero aqui aqui no comamos tanta nieve la mera verdad esta fria eso que no cayo mucha pero ya en rino si cayo mas oh rino si esta lleno pero aquí estamos muy abajo de la nieve muy abajo tenemos nieve este día tenemos nieve agarre un poquito y enséñala sacate esto es así pero les voy a decir una cosa cuando haga nieve tengan cuidado en manejar porque yo aquí tengo años y así aunque tenga años se me fue el carro para afuera se me salió ¿verdad? Dios mío andaba bailando la mamá por la cartera no, si está carajo yo se iba de lado el hijo de la fregada se iba así y luego se retrocedió con las víboras para otro lado y luego para otro lado y ay me sacó un chicharo dije ya se acabó ¿cómo es carajo esa cosa no chure? se acabó con mansito ¿verdad? pues sí pero aquí está en el cielo de Dios ¿está caraja la cosa? está de la fregada si está caraja como quiero hacer un clavo en el agua a ver chicharo a ver a ver si puede ¡ay, ay, 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 ay! ¡buena bregada! ¡ay, ay, 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 ay! ¡buena bregada! ¡buena bregada! ¿eh? ¡ay, juega de la freta! ¡la freta cochinada! sí, pues emociona mucho miren mi gente Se me mojaron las de atrás Que emocionante no Un saludo para todos Claro que si, saludos para Gerardo Gerardo Torres el pajareo Gerardo, vengase a la nieve Para sentarlo aquí en el hielo Que se siente contento Que se traigan sus tenis de patineta Si, si lo quieres sentar Si, porque aquí se le quitan los valientes Con la nieve Ahí viene Blitz Blitz Míralo Blitz 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 es chulo No le importa lo frío No le importa lo frío Por allá se divisa, todo va por allá Que curioso que nevo aquí En la montaña no nevo, mira No, casi no ¿Para qué lado? En la montaña casi no nevo Mira, esta raro Miren No esta nevada la montaña No nevo No, no, no la montaña No, con la fría Ahí van dos apeones Mira Mira No, no va para Los Ángeles No nevo nada para allá Para la montaña No, no va para Los Ángeles Esto para Denver Y ahí esta para la montaña Ya No, nada, nada nevó. No, pues ya no nevó. A ver. Mira, ahí está el vapor del calentón. No, está todo volumen adentro. Ahorita aquí estamos con una hielera. Aquí estamos como a 10 a 15. Ahorita más o menos. ¿Ah, sí? ¿Tanto así? Sí, aquí se pone muy frío. Y estamos a... Este, ya son como las 11 de la mañana. Sí, por ahí como las 11. Pero, ya estamos impuestos. ¿Puedes caer a la nieve? Sí, es. ¿Me doy otra revolcadilla? Uno se impone. ¿Qué quieres una revolcada, si quieres? ¿Eh? Si quieres, nada más vas a pasar el ridículo. ¿Sí? ¿Eh? Aquí te que trate y que te cante el ruido. ¿Verdad? ¿Vamos a otra revolcadilla? ¿Quieres el ridículo? A ver. Deja, deja por ser de nieve. A ver, a ver. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. ¿Cómo te sientes, shorty? ¿Qué tal? ¡Para ver, hijo de tu madre! Me meto pensando cocino. ¡Hijo de eso! ¡Tienes nada! ¡Ay, caracoles! ¿A qué dices que estoy loco? ¿Le gustó? Me gustó lo que pasó ahí. ¿Quieres hacer un muñeco de nieve? Si, no se ajusta. Me cayó en las orejas. Ya se me enfrió acá atrás. Se me enfrió. Me dio fregada. No, esta bien. No, esta bien. Ya venimos gente. Si. Y yo diciendo, mi gente linda. Así es aquí la vida. En Estados Unidos, acá para Nevada. Así es. Se les sufre. Un poco nomás. Están dormidos. ¿Y qué dicen los gallos? Los gallos no dicen nada. Están dormidos. Están dormidos. ¿Qué dicen los gallos? No dicen nada. Es Margarito. Juanita y Margarito. A Newark, California. A Newark, California. Junto de San Francisco. Por aquellas áreas. Están dormidos. Cuidado. Cuidado que me hace frío. Los mandados. Oh, si. Ya. A ver, ponga la bota acá. A ver si la bota. Se mojaron. Se mojaron. Se mojaron. Cambió el cocodrilo. Cambió el cocodrilo. Cambió el cocodrilo. Son de cocodrilo. Vamos a ver bien. Sí. Pues sí, mi gente. A ver la cosa, este. La verdad, ya me estoy empachando a estar aquí, la verdad. Sí, ¿por qué? Esta vida aquí no es vida. ¿No? No. ¿Por qué no? Me gustaría estar acá en México comiendo cañas y tunas. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque las tunas están bien buenas. ¿Sí? ¿Quieres ir a visitar a Piñita? Quiero visitar a Piña. ¿A Piñita? ¿Qué le quieres decir a Piñita? No, porque acá está la vida muy triste. ¿Que son amigos o qué? Sí. ¿Sí? ¿Estás amigo de Piña? Soy amigo de todo el mundo. ¿Y de Piñita? De todo el mundo. Amigo de Doña Amelia. ¿Va ir a visitar a Doña Amelia? Primeramente Dios. Ven acá a Doña Amelia cuando vayan para allá. Un saludo para toda la gente de allá del paraíso. Vamos a conocer su jardín, Doña Amelia. En la mañana me bañé con agua bien fría porque estaba congelada las pipas y el agua caliente. Sí. Hijo de la verdad me bañé pero bien hasta reparaba. No, así ya le digo Chore. Así es la cosa. Así es la cosa aquí. Ya le digo. Triste. ¿Verdad? Sí. Aquí no vale la vida. Aquí este. Puro frío de aquí para adelante ya. Yo no quiero frío. No, ya no. Me quería ir para Cuernavaca. Oaxaca. Oaxaca. O Nayarit. Nayarit. Orale. Yo voy a poner mi casa de venta. No, a ver qué pasa Chore. A ver cómo andamos más adelante en el futuro. Yo pienso que cualquier persona que quiera trabajar, donde quiera enlace. Sí, donde quiera. La verdad que sí. Carajo, esta me está mojada. Allá grabando unos bonitos videos allá. Está mojada o qué? A ver su cara Chore. ¿Dónde está? ¿Se la dio? Oh. Es que. Es que. La chamarilla. Como que me queda un poco apretadilla, pero. Por eso, Rafael, me voy a mandar hacer una con oreja. Oh, sí. Un saludo a Palorana García. Rafael García. Modesto, California. Ceres. Que me hagan una de medida. Marcos Hualle, de California. Saludos para Marcos Hualle. Y. También le dije a don Rafael que. Que se le quedaron los chores de él. Oh, sí. Que me los presta para. Oh, ok. Usarlos. Sí, pienso que se los presta. Cuando vinieron aquí. Sí, yo creo que sí se los presta. Hay una mareda de ropa. Ok. Entonces, a ver qué. A ver qué. Esto no lo voy a poner. A ver cómo me miro. A ver qué dice el viejo. Ahí está, así. Así grande. ¿Verdad? A ver cómo me miro. Así es la gente. Mi gente. Chila. Esto es la gente que nos está mirando. Este. Por muchas partes del mundo. Y aquí. Ahí andamos. Ustedes saben. Echándole ganas a la nieve. Haciendo ridículos. Ustedes saben. Así nos encanta el ruido. Ya estamos impuestos. Entonces, un gran saludo. Mi gente. Que nos están mirando. Por muchas partes del mundo. Mi gente. Linda, bonita. Ahí estamos. Adiós. 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 Adiós.